El sonidista, el ingeniero de sonido más común en las iglesias. Un joven frustrado y cansado del desorden del orden del servicio. Además de ser ingeniero de sonido, arregla micrófonos, cafeteras, decoración, plancha la ropa de las lanzarinas, prepara escenografías, levanta la ofrenda, cuida a los niños, estaciona los autos y está dispuesto a que en todo tiempo le estén pidiendo cosas. ¡Otra vez, Hugo! ¡Siempre lo mismo! Sí, él es Amiel, el ingeniero de sonido más común en las iglesias y hoy está aquí para contarte más de su frustración. Hola, ¿cómo están? ¡Bendiciones! Hola, mi nombre es Damián. No soy sonidista, soy, gracias, ingeniero de sonido. Que te quede claro acá y acá. Sí, muchos líderes y pastores creen que soy sonidista. No, 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 no. Yo soy ingeniero de sonido. No tengo el título, pero sonidista es muy bajito, ¿sabes? Yo acá, en este lugar, me esfuerzo. Vengo todos los días, soy un siervo de Dios, tengo pasión por esto. Esta es mi cabina de sonido. ¿Saben lo que es una cabina de sonido, no? No saben. Bueno, yo sí sé lo que es. Es pasión. Este es mi segundo hogar. Yo acá en la cabina de sonido, los ingenieros, tenemos que aguantarnos a veces que el pastor golpee el micrófono, que nos haga orar, que nos regañe. Sí, las lanzoras que siempre se les traba la música y no es mi culpa, es la culpa del YouTube. Pero, pero, sí, si ustedes rían, ustedes se ríen siempre, ¿no? Pero yo estoy acá, soy ingeniero de sonido. ¿Y saben qué? Tengo esta consola. Miren la consola que me dieron. Pero con esta consola nosotros hacemos de todo. Suena a Miel San Marco con esta consola. Suena a Barak, porque somos capaces, porque traemos tres cables y hacemos 50 cables. Sí, somos ingenieros de sonido. Pero, ¿saben lo que a mí me molesta? Y se los quiero aclarar a ustedes. Lo que a mí me molesta como ingeniero es que como este es mi segundo hogar, yo acá cuido esto como si fuera el becerro de oro. Un becerro. Vienen hermanitos acá, ¿sí? A traerme comida, a traerme bebida, a traerme... Y acá no se come, hermanos. Acá, en la cabina de sonido, no se come. Así que, por favor, les voy a pedir, si van a traer comida, vayan a la cocina, a otro lugar, porque acá no se... Ahí vienen los muchachos, no. Espérate. Sí. Perdón, aquí se me pega todo así. Pero no se puede, acá no se puede comer. Siempre pasa lo mismo con vos. Es que te traje un suerito, me dijeron que estás mal del estómago. Yo no, acá no se come, amigo. No, 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 espera. Vamos a la cocina. No, no, mira, te traigo un palito para que te limpie los dientes. Ahí está, el problema derecho. Sí, después lo limpio de los dientes, tranquilo. Anda, anda para allá. No, no, anda para allá. No, no, espera, espera, espera. Anda para allá. Anda para allá, te dije. Me volcaste todo acá. ¿Qué haces? Le voy a decir al pastor, al pastor César. Fue culpa suya. Pero no es mi culpa, es tu culpa. Esa consola vale un platal. Es culpa suya. Yo no sé. Ahí se lo mando. Todo es culpa del ingeniero de sonido. Se corta la luz, culpa de Damián. Llora un bebé, culpa de Damián. Pierde millonarios, Damián. Todo es culpa nuestra, todo. Y encima creen que somos electricistas, mecánicos, herrero, ferreteros, doctores, todo. Y tengo hermanitos que me traen cosas para arreglar, hay que coser, hay que planchar, hay que arreglar la luz. ¿Qué soy yo? MacGyver. Yo no soy MacGyver, hermano. Tengo un hermano acá que siempre me trae artefactos para arreglar y el otro día me trajeron un reloj y me dijeron, Damián, ¿podés subir el volumen al tic-tac? ¿Cómo? ¿Cómo querés que lo haga? ¿Qué querés que haga? Y tengo un hermanito que siempre me trae cositas para arreglar, plancha, cafetir. Damián. Ahí viene para acá. ¿Cómo va, Damiáncito? ¿Bien o qué? Bien, hermano, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? Otra vez, no, otra cosa, no, el otro día. La cafetera está sonando durísimo. Sí, hermano, pero yo no arreglo el otro día, me trajiste también una... Y no está calentando bien. Y esta planchita, porque ahorita iba a salir el pastor a predicar y tenía la camisa arrugada. Sí, pero yo no arreglo planchas, querido. No, pero que tiene plaqueta, tiene cables, tiene... Tiene cable, me dice. Y vos mantenés con cables, entonces... Ahí tiene. Buena suerte, papi. Que le rinda. Que le rinda. Sí, voy a tener que ver tres tutoriales de YouTube ahora. ¿Cómo arreglar la plancha en 12 pasos? ¿Qué es esto? Es una cosa increíble, me traen todo. Pañal de bebé me ponen también en la cabina. Pero estamos acá fieles, estamos fieles. Y me están... A ver, denme un segundo. Hola, Hugo, ¿qué pasó? El diácono. Bueno, sí, viene un cantante invitado. ¿Cómo se llama? Ricky. Pero es Ricky... ¿Convertido o Ricky el otro? Ah, como sí. Ok, listo. Listo, perfecto. Dale, esperamos. Bueno, viene un cantante invitado llamado Ricky. Vamos a ver, porque a veces vienen con los nombres así y... Son muy especiales estos muchachos. Peleamos, que subime, bajame, que no me escucho, que el sonido... Yo soy un tipo que trae paz, pero si me provoca, me provoca. Yo no puedo ser así. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ricky. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ricky. Soy el cantante invitado aquí. ¿Cómo estás? Dragon Ball con mezcla de danzora. Bueno. Sí. Ok, no te metas con mi look. Sí, dale. Ok. ¿Estamos listos para una prueba de sonido? Sí, sí. Ya me avisaron que venías. ¿Qué trajiste para escuchar? Te traigo para estrenar aquí mi último éxito. Mi último éxito. Qué bueno. Te busco en YouTube o en Spotify, Deezer. Por favor. Con un CD. Mi éxito, mi éxito. ¿Dónde está mi? Aquí está. Mi último éxito. No, no, no. Miren esto. Qué belleza. No, yo no tengo para reproducir eso, amigo. No tengo, no tengo. ¿Cómo querés que lo haga? No, no, solucionalo, reprodúcelo, por favor, que aquí traigo mi último éxito que lo voy a estrenar aquí esta mañana. Ok, ponle, ponle el lado, escúchame, cuídamelo, por favor, que es, reprodúcelo, el lado A, por favor. El lado A. Ahí está. A ver. Hacemos una prueba de micrófono, por favor. Ya tenés volumen. Tenés volumen. ¡Aleluya! Uf. ¡Aleluya! Tenés volumen. ¡Aleluya! ¿Tenés volumen todavía? ¡Aleluya! Permiso. ¡Aleluya! Permiso. On. Off. Acá hay una función que es on para prender el micrófono y off para apagar el micrófono. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es que está en inglés. Es que está en inglés. Hacemos una prueba de... Hacemos una prueba de monitores. Mi monitor. ¿Dónde está mi monitor aquí? Sí, sí, ahí lo tenés. Bueno, un poco de monitor. Dale. Súbele, súbele a mi monitor. A ver, súbele. Ahí te subo, dale. ¡Aleluya! Súbele, súbele un poco más. ¿Está bien ahí? No me escucho, súbele más. ¿Y ahí qué te parece? Súbele, súbele, súbele. ¿Ahí, ahí? Súbele. No, 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 bájale un poco más. Bájale, bájale, bájale. Ok, dale. Te subo. Un poquito más arriba. A ver. Un poquito más arriba. Ahí, ¿qué te parece? Un poquitito más arriba. ¿Y ahí qué te parece? Un poquitititito más. ¿Y ahí qué te parece? Un poquititito más. ¿Y ahí qué te parece? Ahí está. Ahí está. ¡Aleluya! Ahora sí. No toqué nada. Ahí está. No toqué nada. Ok, dale play a mi éxito. Dale play a mi éxito. Dale play a mi éxito. ¿Qué está pasando? ¿No eres ingeniero? ¿No eres ingeniero? ¿Por qué no me está sonando mi éxito? Súbele. Ahí. Sí, dame un segundo porque este casi no anda. Bueno, apúrate que no tengo todo el tiempo. No tengo todo el tiempo. Por favor, ¿pueden entrar un coso de cassette, por favor? Apúrate un poco. Toma, óralo un ratito porque no funciona. Óralo, óralo. ¿Cómo que lo...? Sí, sí, óralo. ¿Y la prueba de sonido? Siempre está con lo mismo vos. ¿Vas a hacer la prueba de sonido? Sí, ya está. Mira, acá me está disteciendo el diácono que no hay tiempo. Bueno, tú me llamas cuando me toque a mí cantar. Listo. Tú me llamas, ¿eh? Bueno, ya regreso, por favor. No sé, el muchacho está mal. Hugo, escúchame, acá el cantante no... Sí, ¿qué pasó? No, pero Hugo, yo no puedo empezar el servicio, Hugo. Tengo pánico escénico. No están ahorita que se me piensa, pastor, vamos a empezar el culto, bendiciones. Tengo que empezar yo el servicio, por favor, te lo pido. No, Hugo, por favor. Bueno, yo lo empiezo, dale. Hermano, nos ponemos de pie que vamos a empezar el servicio. No más en caso. Bueno, vamos. Señor, te damos gracias por estos alimentos, que nos hagan bien. Bendice. En tu nombre. Amén. Y ahora sí vamos a recibir con nuestro hermano Ricky, que viene a cantarnos unas alabanzas. Por favor, Ricky, puede pasar. ¡Eso! ¿Cómo está el pueblo? ¿Estamos listos? Ponle play a mi éxito, ponle play. Sí, ahí va, para que busque el Bluetooth. Ahí está. Vamos. Uno, dos, sale. Ahí sale. Ahí está, ¿no sale? Te reprendo, dale play. Uno, dos. Sí. Y tres. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Eso! No, 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 para, para, para. Hice esta música. No, 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 no. Vengo a adorarte. ¿Qué tal? Y a cantarte a ti. Vengo a ser, vengo a ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vengo a cantarte con el corazón. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Ya! 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 ¡Mi éxito! ¿Qué hiciste con mi éxito? ¡Lo desintegré! ¡Lo desintegré! ¡No! ¡Lo desintegré! ¡Mi éxito! ¿Qué hiciste? ¡No, no! ¡Tengo tres palabras para vos! ¡Tres! ¡Me arruinaste la... la carrera! ¡Sí! ¡Me arruinaste la carrera! Dos palabras para vos, Dragon Ball. ¡No me importa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Anda! ¡Anda! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Sos el peor sonidista que conocí en mi vida! Bueno, soy ingeniero de sonido, amigo, así que nada. ¿Qué ingeniero de sonido? ¡Qué ingeniero de nada! ¿Sabés qué? No te voy a recomendar con nadie, con nadie. Y mi éxito me lo vas a pagar vos. Nueva producción, todo. Yo pensaba hacer gira con Kike Pabón, con Evan Kraft. ¡Pero anda, hermano! ¿Qué? ¡Yo no tengo la culpa! Es increíble esto, yo no lo puedo creer. Es una cosa increíble. Decía, ahora lo que tenemos que tener cuidado es que... Denme un segundo porque creo que viene el pastor a predicar. ¿Pastor? ¿Va a predicar? Estamos acá con la gente. Pastor, ¿no va a venir a predicar? Por favor, le pido. Necesito que... Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el pastor a predicar, así que tenemos que tener un poquito de cuidado con esto. Hola. Sí. Hola, sí. Damián. Sí, pastor. Subimos un poquito, por favor. Sí. Ahí está, muy bien. Bueno, hermanos, vamos a empezar esta palabra del día de hoy. Presta atención para lo que vamos a predicar en el día de hoy. Así que, por favor, Damián. Sí, sí. Poneme el slice número uno de la predica. La computadora. Sí, el slice. Ahí en el PowerPoint. Se trabó la computadora, pastor. Está el relojito. El slice uno, Damián. Tenemos Windows XP. La diapositiva, Damián. ¿Sabes lo que es una diapositiva? Se frisó la computadora. Es de Microsoft. Está frisada la computadora, pastor. Bueno. Bueno, parece que no, Andermann. Vamos a empezar a predicar. Entonces, empezamos. Abramos nuestras Biblias y sepamos de que en esta noche nada nos va a perturbar. Nada. Así que... Ese es el ruido, Damián. Ese es el ruido que sonó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? No, no. Yo no rompí nada, pastor. Bueno, continuamos. No se distraigan. Hermanos, no se distraigan, por favor. Continuamos en el día de hoy. Vamos a ir todos juntos. Abramos nuestras Biblias, como decíamos. Vamos a ir a Efesios 2, 31. El bebé, el bebé, el bebé. El bebé, el bebé, el bebé. El bebé, el bebé, el bebé. A ver si me calman al bebé, también por favor. Ya, ya, ya. Hola, hola. Soy Barney Cristiano. Hola, hola. Cállate, amigo. Ayúdame. 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 Muchas gracias en el día de hoy. Me dijeron muy interesante. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es? Es olor. Se está quemando algo. Damián, hay olor a quemado. Hay olor a equipo quemado. Damián, fíjate. Hay olor a quemado, hermanos. Damián. Damián, ¿qué tocaste? Damián, ¿qué estás tocando? Damián. Damián. Bueno. Bueno, tranquilos, hermanos. Es un problema del sonidista que tenemos. No. No. Por eso, en esta noche decidí. Vamos a parar un poco la palabra y vamos a levantar nuestras manos hacia el sonido. levante su mano hacia el sonido vamos a orar por el sonidista que está perturbado que ha venido hoy con muchas crisis oremos por él para que lo cambie para que lo transforme para que sonría no está sonriendo no está alegre y está haciendo las cosas mal es porque algo mal está en su vida así que oramos todos por él y ahora sí una vez que oramos continuamos vamos a seguir con la palabra de hoy en Efesios 2 dice que porque Dios quiere darnos lo mejor quiere darnos el valor de llegar alto me voy hasta el lugar renuncio me voy me voy Damián 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 Toma Nick me voy ¿qué haces Damián? renuncio me voy ¿cómo que renuncias? buena vida que tengas buena vida no 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 Damián me voy Nick me voy ¿cómo que renuncias? no aguanto más la presión la tensión soy un servo de Dios me gusta servir me gusta venir a la iglesia me gusta pero es presión es tensión llego y es todo encima mío encima mío ¿sabes lo que es venir a la iglesia? y en vez de abrazarme y decirme hola Damián me dicen ¿tenés pilas para el micrófono? es lo primero que me dicen cuando llevo a la iglesia tranquilo Damián tranquilo vos no podés abandonar así Damián este es el ministerio que Dios te puso en tu corazón aparte escúchame algo vos ¿hacés esto por la gente o para Dios? para Dios entonces con más razón no podés abandonar Damián estas cosas pasan en todas las iglesias porque nadie nadie es perfecto pero Dios Dios está ahí para perdonarte una y otra vez y una y otra vez Damián así que no podés abandonar así sos fundamental en la iglesia Damián sos fundamental puede estar puede estar escúchame algo la gente la gente te quiere por lo que haces pero Dios Dios te quiere por lo que sos por lo que está en tu corazón Damián ¿y qué sos vos Damián? ¿qué sos? un sonedista ¿qué voy a ser? vos no sos sonedista Damián vos sos ingeniero de sonido Damián sos ingeniero de sonido no te olvides de eso nunca jamás jamás te olvides aquí en la iglesia te amamos y te queremos así que ánimo Damián ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿qué? para que te animes te invito a comer vamos dale porque justo me echaron del trabajo también y no tengo dinero y que me invites que no tengo dinero que me echaron también por eso estoy así tan cargado que no tenés no tengo plata no tengo plata nada bueno lo que pasa es que yo tampoco tengo plata pero me estás invitando a comer bueno fue una invitación de corazón entender la situación ahí Damián y entonces ¿qué hacemos? ¿cómo vamos a comer? ¿qué hacemos? ¿cuántos hay acá? ¿7.000? ¿8.000? alguno que nos dé unos pesos ¿no? para comer algo a ver ah lo juntamos acá Damián ¿eh? ¿tenemos acá hermanos de adivosos? amén dicen por allá ahí tenemos ahí tenemos un amén 200 pesos ¿qué más? un chiflido listo gracias bueno muchos amén pero nadie bueno con esos 200 una empanadita capaz sí una empanadita colombiana con salsita ahí está eso te va a ser bien te vas a animar sí muy bueno vamos Damián vamos 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 Gracias.